...personas que no están en los casos anteriores tienen un riesgo real de sufrir tortura y violaciones si regresan a su país. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están ahí? Los civis. Los civis en España no están dando estatutos refugiados, están dando protección subsidiaria. Porque se considera que no es ningún motivo de los anteriores, que no es fácil de escoger la legalidad pura, no lo es, no es por ni raza, ni nacionalidad, ni religión, pero en su país no pueden volver, porque hay un riesgo real de sufrir tortura y de la física. Entonces, a los civis, que sí, esa es la única nacionalidad que España les concede, el año pasado se dio al 95% de los civis protección subsidiaria. ¿Y aspectos prácticos? Afectos prácticos, la única diferencia, o sea, aquí una vez que, imagínate que tienes una resolución favorable, es decir, te conceden la protección internacional, si te dan estatutos refugiados, te dan una tarjeta reciente, y al cabo de 10 años puedes conseguir la nacionalidad, hay, perdón, en el cabo de 5 años puedes conseguir la nacionalidad española. Si en cambio te dan la protección subsidiaria, es con 10 años de residencia. O sea, la ley 13 son 5 años, 10 años. Y poi, ¿qué es una scelta política? ¿Espesso tanto el gobierno se puede dar el menos utilizado a la protección de la protección? Es una decisión política. Es una decisión política. Sí, una otra vez, ¿no? No, dicevo, no solo en España, pero a veces, pero con frecuencia. ¿Danno más protección subsidiaria, en vez que refugiados, aunque si algunos tienen un título, así que menos refugiados, más protección? De nuevo. Algunos hay las condiciones para ser reconocidos como refugiados políticos, pero alguno en el gobierno da, la comisión, da de más protección, menos refugiados. Más reconocimientos de refugiados. Menos reconocimientos de refugiados. Sí, porque uno ha más derecho, el otro menos derecho. Porque unos tienen más derechos que otros, más derecho que otros tener eso. Porque es una decisión política. Y digamos que lo que he juntado con Claudia, en España, si te da la protección subsidiaria, son procesos de nacionalización, es más largo. Y también hay una coletilla que no se suele aplicar, pero bueno, sí, está la ley. Que si la situación en tu país, como tienes que renovar a los cinco años, si considera la comunidad internacional, por ejemplo, que ahora pone fin a la regla de Sevilla, ¿no? Pues que a los cinco años, estuviendo en autocarso, te salga en Francia. A ver, es un temático. ¿De ser la otro novia? No se aplica para estar ahí. Me refiero, no dudas. Es que sí, vamos. Es un truco. Una trampa. Una trampa. Una trampa, sí. Me interesa más dar la segunda opción, porque así tiene más el mínimo de diez años por el tema de la gente. Y un poco las nacionalidades que recibimos más en España son Venezuela, desde luego, que son el 30% de los que recibimos, en Ucrania, en Salvador, Colombia, y sí. Sí, sí. Sí, es que es un poco diferente España. Porque Venezuela es cierto que es en España, en concreto.